¿Qué tal? Quiero aprovechar para que vean este arcoíris que hay alrededor del sol. No sé si ojalá y la cámara lo logre captar. Miren, ¿qué les parece? Ojalá y la cámara lo capte. Un arcoíris alrededor del sol precioso. Espectacular. Ojalá y se haya visto. Vamos a ver en el video. A ver si se ve. Miren. ¿Vieron? ¿Qué les parece? Acá en Cusco. Valle de Sagrado Druguamba.